Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de mercados de SerenityMarkets.com. Soy Julio Fernández y hoy es martes 11 de febrero de 2020. Comenzamos el vídeo pues con el recordatorio sobre el curso de SOR que empezamos el próximo sábado 15 de febrero. Vamos a estar durante un mes, viernes y sábados, en directo, online, aprendiendo qué es lo que son, cómo utilizarlos, cómo operarlos, sobre todo estos últimos, ver cómo podemos enfocar una operativa con estos niveles calculados. Bien, para el tema de la inscripción, a través de la página de la Escuela de Negocios Intefi, Intefi.com, operativa práctica, con SOR calculados. ¿De acuerdo? Venga, pues vámonos directamente a los gráficos. Ayer otra sesión alcista, nuevos máximos históricos, Nasdaq, SP500. Fue el Nasdaq el que nos avisó en la apertura de que esto se venía para arriba. Y el SP500 pues tampoco tardó mucho en seguir subiendo. Eso sí, sí que tuvimos que esperar bastante para ver nuevos máximos históricos. Realmente lo hemos visto en sesión asiática. Ya en sesión asiática. Ayer proponíamos un primer nivel, un primer objetivo, 3.341. que ahí se... no, 41, no, 45 creo que era, creo recordar. Ahí se cubrió. Teníamos esa pequeña duda de si esto era, podía ser A, B, C y continuar para abajo. Pero, pero siguió subiendo. Y ahora mismo estamos en una situación, de nuevo, máximos como decimos. Hay que ver la estructura que tenemos aquí, desde los mínimos de finales de enero. Ahí podemos empezar a contar 1, 2, 3, 4, S4, importante, importante el retroceso que ha tenido con la apertura de ayer lunes en el 38,2%, justo. Bien, pues vamos a considerar que aquí tenemos la onda 1, aquí tenemos la onda 2, 3, 4 y estamos ya dentro de una onda 5. Podemos tirar lo que sería la línea 2, 4, de acuerdo. Y dentro de esa posible 5, 1, 2, con pauta plana incluida, estaríamos haciendo la 3, nos quedaría por tanto 4 y un nuevo trámite al alza. ¿Dónde nos puede llevar ese nuevo trámite al alza? Pues dependiendo de dónde finalice la onda 3, esta onda 3 de 5. Si aquí se da la vuelta, pues podríamos esperar perfectamente una finalización en 3,375. Por arriba tenemos el 3,398 como SOR anual. Independientemente de eso, pues tenemos otros niveles calculados para el día de hoy, que lo vamos a ver en el Trading Room. Esa zona donde está en este momento, ese 200, es otro nivel, un objetivo que habíamos propuesto durante la semana pasada, que se ha alcanzado en el día de hoy. Como digo, ahora lo interesante es ver qué reacción puede tener aquí. Si aquí se gira formando una ondita 4 para seguir subiendo o sigue y tendremos que estar pendientes de cuáles son los niveles antes de esa corrección de grado menor. Bien, en Nasdaq, como decimos, teníamos aquí esa posibilidad pauta plana que fue rota en la primera vela de la apertura. La vela de las 3 de la tarde cerró claramente por encima. Una vela fuerte, potente, que rápidamente nos llevó a nuevos máximos históricos. Ese era el nivel que había que vigilar. 9.411 se ha cerrado muy por encima, muy por encima, acercándose mucho. Lo comentábamos ayer, el tema de 9.630. 9.630, no es lo normal, pero el Nasdaq con la volatilidad que tiene y la fuerza que tiene en una sesión es capaz de ventilarse ese recorrido por sí solo. Y prácticamente, prácticamente, porque si cogemos desde mínimos del día, desde la apertura, y nos lo llevamos, es un nivel SOR lo que han dado en un día. Una brutalidad, una brutalidad. Tiene muchísima fuerza, bueno, en un día. Hay que tener en cuenta que esta parte ya corresponde, se corresponde con la sesión de hoy. Así que, pero bueno, tampoco hay que quitarle méritos al Nasdaq. Así que, seguimos manteniendo la predisposición alcista, ese movimiento correctivo de aquí. Vamos a considerarlo como un todo. Vamos a considerarlo como un movimiento correctivo. Donde la onda 4, vamos a ir quitando estas canalizaciones que ya no nos sirven. La onda 4 la vamos a situar a esta altura. Por ahí. Y la estructura va a ser exactamente igual que la que estamos comentando en el SP500. Dentro de la onda 5, 1, 2, 3. Tendríamos que ver, que calibrar dónde puede terminar esa 3, ese movimiento en onda 4 y 5. Punto importante para el día de hoy, 9.630. Está claro, ¿no? Bueno, pues si el 9.192 era importante, este lo es más. Este lo es más. Este marca un 10% de subida ya anual. Estamos a mitad de febrero y ya este índice subiendo un 10% prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que es muy interesante ese punto a la hora de ver una finalización de algo, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el Nasdaq es diferente la estructura. Hablamos de nuevo de esta divergencia que se produce aquí. En el SP500 este mínimo es decreciente, no es creciente. Aquí podríamos todavía ver lo siguiente, ¿no? Que esto fuese... No lo he tirado bien. A ver. 1, 2. 1, 2. Que todo esto que se está produciendo aquí sea una onda 3. Con lo cual, dentro del corto plazo se podría esperar lo siguiente. Dentro de esa onda 5 de 3. 1, 2, 3, 4, 5. En esa 5 termina la onda 3 mayor. Corrección onda 4. Y a continuación subida. En principio, ese escenario no hay que descartarlo. No hay que descartarlo, ¿eh? Bien. Vamos con el DAX. El DAX cierre, claro, por encima de 13.500. La corrección, pues, se ha quedado otra vez un poquito corta. No ha llegado a la zona de 38. Vamos a considerar, vamos a considerar que eso, lo que hemos hecho aquí, pues, aquí lo que pasa es que no me termina de gustar esa inclinación. Pero bueno, el que manda es el precio, qué duda cabe. Parece que sí, parece que podríamos tener 1, 2, 3, 4, 5 y finalizar en nuevos máximos históricos. Estamos realmente cerca, realmente cerca a esto. Estamos de un nuevo máximo histórico. Y entonces, bueno, mientras estemos por encima de 13.500, vamos a ir a buscarlo. Incluso 13.829, esa puerta está abierta, ¿no? Mientras estemos por encima de 13.500. El IBEX, si hablamos de corrección mínima en el DAX, lo del IBEX ya es mínimo minimorum, por así decirlo, ¿no? Bueno, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Nada. ¿Qué estaré haciendo? Bien, no hemos llegado ni siquiera al 23 de corrección. Ahí se quedó durante unos días por debajo de 9.822. No ha habido rechazo de consideración, con lo cual en el día de ayer a última hora se cerró por encima y hoy ya en sesión asiática muy por encima de 9.822. Se abre la puerta al 10.000. Interesante, interesante esa circunstancia. El siguiente SOR anual es el 10.000. Vamos a estar pendientes de este movimiento también. Ya digo que a nivel estructural no me termina de gustar por las correcciones tan mínimas que estamos teniendo, pero bueno, vamos a seguir mirando hacia arriba mientras estemos por encima de 9.822. Ojo también a la posibilidad de un escape falso al alza. Ya dejando a un lado los índices, nos metemos con el euro dólar. Sigue por debajo de SOR anual 1.0945. En el día de ayer tuvimos un tiro, parecía que el día iba a ser muy tranquilo y de repente tuvimos un tirón a la baja, que nos situó claramente y el cierre muy claro por debajo de ese nivel. Hay que seguir manteniendo predisposición bajista. Siguiente punto focal por SOR. El anual 1.0813. Vamos a tener mucho cuidado con esa zona en la que estamos ahora. Una zona de soporte. En este caso el soporte mayor estaría un poquito más abajo. Aquí tenemos una zona, bueno, tenemos sí. Tenemos esa zona de soporte, vamos a tener otra por aquí. Esto por acción del precio. Eso en principio puede parar la cotización. De hecho lo está haciendo. Pero mientras estemos por debajo de este nivel, este será el objetivo. También a nivel estructural, máximo que hace el mínimo. Entonces, bueno, ahí tenemos arriba lo que sería en esa zona de ahí, sería el punto de reversión. Por encima, más o menos así, por encima de 1.0945 en este momento estaría el punto de reversión de la tendencia. El oro, no sé, ya digo yo que a esta hora no ando todavía muy fino. Bien, el oro, vamos a seguir considerando ese movimiento 1, 2, 3, 4, 5. El 5 con pauta terminal, estuvimos comentándola en el Trading Room. Primero, sigue su desarrollo, sigue su desarrollo. En principio nos está dando un tramillo bajista que debería llegar a la zona de 1.560 aproximadamente. Vamos a ver cómo evoluciona. Desde luego, con la subida importante que ha tenido, que está teniendo la bolsa, el oro no se está comportando de forma similar. Recuerdo que estamos pendientes de lo siguiente. Como escenario principal. Principal. A, B, C, fallo de C, fallo de C, aquí, y ahora este impulsito puede ser el inicio de una onda 1 de 5. Una onda 1 de 5 que nos lleve para arriba. Ese escenario, como digo, es el principal mientras estemos por encima de 1.556. Mientras estemos por encima de 1.556. Si se pierde, empezaremos a buscar otras alternativas. Que también las habrá. Otros escenarios posibles, pero ahora el probable es ese que estamos comentando. Como digo, ese movimiento del oro no va teniendo una correlación con lo que está haciendo el mercado, la bolsa. Vamos a ver quién es el que se gira primero. Si el oro para arriba o los mercados para abajo. Bien, pues de momento esto es todo. A las 9 y media volvemos en directo en el Trading Room del Club de Bolsa. Y a las 11 y media haremos una actualización para ver cómo está yendo la mañana. Muchas gracias y seguimos.